¿Quieres ver la última comida o la última bebida de la gente? Eh, creo que la comida es más interesante. Buenos días, mamá. ¿Qué hay de desayuno? Buenos días, mi... Eh, mamá, ¿te comiste una cucaracha? Sí, mi hija. Tengo una receta de cucaracha a la plancha que está buenísimo. ¿Quieres un poquito? Pues no, gracias. Voy a clase. Toma, hija. Llévate un poco. Hola, Yami. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes ahí? Hola, Jess. Pues... Tengo a cucaracha a la plancha. ¿Quieres probar un poco? Se ve delicioso. Sí. Muchas gracias. Pues de nada. Como solo habías comido una manzana. ¿Cómo sabes lo que he comido? Tengo el poder de ver lo que ha comido la gente. ¿Qué dijiste, Yami? ¿Tienes el poder? ¿Y yo qué he comido entonces? Pues, ajo. Y como se nota. Yami. Jess está en el hospital. Palabra prohibida. Agua. Uy, parece que voy a morir. Solo no tienes que decir tu palabra. Mmm, quiero agua. Dame agua. Agua, 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 agua. ¡Detente! ¿Qué haces? Vamos, ma. De todas maneras, todos vamos a morir. Solo acelero el proceso. Paulina, ¿qué haces? ¿Ah? Ay, no sé. Se me estará derritiendo el cerebro. Cool. Tal vez ya no tengas uno. Al fin te veo estudiar. ¿Qué? No, estoy haciendo mi testamento. Quiero que mi perrita se quede con todo. Ya sabes, cuando yo vaya allá abajo. Mi palabra es única. No creo decirla nunca. Ah, sí. ¿Y cuál es? Para engarijote y mi cuara. ¿Es para qué? Ups, sí. Al parecer no voy a morir yo sola. Ojalá te vayas al infierno. Allá nos vemos. Tu palabra cambió. Al parecer, creo que nos van a dar una segunda oportunidad. Oye, mi nariz está sangrando. Elige de qué especie quieres que sea tu alma gemela. ¿Humano o vampiro? ¿Qué es un vampiro? Bueno, no creo que sea nada malo. Años después. Mamá, ya me voy a la escuela. Hija, ten mucho cuidado. Han encontrado a muchos jóvenes muertos y se dice que es porque cuando eran niños eligieron que sus almas gemelas sean vampiros. Ahora que recuerdo, yo elegí que mi alma gemela sea un vampiro. Ali, a cinco chicas de nuestro salón las encontraron muertas. Felizmente yo sí elegí que mi alma gemela sea humano. ¿Y tú? También. Al uno se les guiso ni viene desde Europa. Es muy pálido. De seguro es un vampiro. No hay que juntarnos con él o terminaremos muertas. Ali, tú serás su tutora. Ayúdalo en lo que no entienda. ¿Puedo sentarme aquí? No, está ocupado. ¿Me explican los ejercicios de matemáticas, por favor? No los entiendo. Lo siento, ya me tengo que ir. Deja de evitarme todo el tiempo. No quiero ser mala, pero ellos tampoco me han ayudado. Yami, nos salvaste. Seguimos vivos. Pues menos mal que alguien fue lo suficientemente tonto para elegir las vidas. ¿Cómo es posible que todos siguen vivos? Yo no he compartido mis vidas. Tiene que haber alguien más con vidas ilimitadas. Bueno, al menos supongo que ahora que todos piensan que lo he salvado, que me van a tratar bien, ¿no? Oye, Claudia, escucha esto. Creo que hay alguien más con vidas ilimitadas. No, no. Imposible. Ya todo el mundo ha dicho lo que escogió y eres tú la única que eligió las vidas. Bueno, déjalo. Tengo mucha hambre. Voy a comer. ¿Sí, señorita? Sí, un bocadillo de... Tu dinero o tu vida. Dame todo lo que tienes. Oh, no, Claudia. Que no tengo nada, mira. Estoy pobre, no tengo nada. Ella también escogió las vidas. ¿Por qué me mintió? Besas con tu alma gemela. No puede ser. Azu, ¿te pasa algo? Nada. Me voy al colegio. Chao. Está bien. Suerte. ¿Por qué esa cara? Se ve que besé a mi alma gemela 50 veces. Pero eso es buenísimo. No, eso quiere decir que es alguno de mis ex. Le llegas a hablar y te pego. Entonces están Max, Alex, Zach y Fran. Fran es el que mejor me cabe. Está bueno. Bueno, voy por el último. Yo sabía que me extrañabas. Ya querías. Ah, necesito algo. Permiso. Besas con tu alma gemela. 50. Yo sabía. Me tengo que ir. Chao. Te sigo gustando, ¿no? No. Marco. Polo. Marco. Polo. Marco. Polo. Dios mío. Estaba asustada. Estaba todo tan oscuro. Está bien. Estoy feliz de haberte encontrado. Está bien, estás a salvo. Marco. Polo. Hubieras visto tu cara. Ok, no es gracioso. No es gracioso. Relájate, estaba bromeando. Mi hermana casi no pudo encontrarme esta mañana. Casi muere. Porque ella fue elegida para este estúpido juego. ¿Qué sucede con María? Su novio murió en el juego de Marco Polo hoy y no pudo encontrarla. Hola, Marco. Vamos, solo pido vivir 80 años más. Tiempo de vida que te queda. ¿Un minuto? Mamá, por favor, necesito que me des un poco de tiempo, si no moriré en menos de un minuto. Está bien, cariño. Aquí tienes 5 días más. Gracias. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tienes que conseguir un trabajo y a cambio te pagarán con más tiempo de vida. ¡Ali! ¡Me dieron 90 años más de vida! Bien por ti. ¡Ay! ¿Por qué estás con ese humor? Me dieron solo un minuto y mi mamá me dio 5 días más. ¡Wow! ¡Eso sí que apesta! Tengo que conseguir un trabajo. Mi papá está buscando trabajadores para su empresa. ¿Quieres que te dé su dirección? Creo que ya llegué a la dirección. ¡Señorita, disculpe! ¡Le quiero entregar todos mis años que me quedan! ¡No, no! Yo puedo trabajar por más... ¡No! ¡Quiero vivir más! ¡Toma! Deja de evitarme todo el tiempo. ¡Au! ¡Suéltame! ¡Me lastimas! Perdóname. A veces no mido mi fuerza. Hola, guapo. ¿Quieres ir a tomar algo y te enseño lo que esta tonta no puede? ¡Claro! ¡Vamos! Ali, todas te envidian porque eres la tutora de Jason. Es que es tan lindo y además tan atlético. Pero tú me dijiste que me alejara de él porque podría ser un vampiro. ¡Ay! ¡No me hagas caso! A veces hablo tonterías. Ali, Jason me dijo que fuiste muy grosera con él. Maestra, yo puedo ser su nueva tutora si quiere. ¡Cállate, Mandy! Que tú apenas sabes sumar. Jason, ¿te parece si voy por la tarde a tu casa y te enseño matemáticas? ¡Está bien! Esta es mi dirección. Y así es como X más Y es igual a 9. Eres una experta en ecuaciones. ¡Buenas! Venimos a investigar a la joven Jason por la desaparición de la joven Mandy. ¡Wow! ¡Tus opciones aparecieron! ¡Espera, ¿en serio? ¡Sí! Yo ya tengo un laudo. Cariño, no tengo dinero suficiente para tu almuerzo, lo siento. Está bien, no tengo mucha hambre, de todas maneras. Gracias por tu comprensión, cariño. Ok, tal vez puedo obtener más dinero. Camila, estoy realmente enamorado de ti. De verdad, no puedo vivir sin ti. De verdad, necesitas verme como una amiga, ¿ok? No es solo un amor platónico. De verdad, eres mi alma gemela. ¿Sabes qué? Debería gustarte. Yo me amo. Yo en verdad te amo. Alguien se levantó de mal humor hoy, ¿eh? ¿Qué? Te ves asquerosa hoy. Ok, si vas a molestarme, por lo menos sé creativo. ¿De qué hablas? Soy creativo. Así que no has escogido nada aún, ¿cierto? Es muy obvio. ¡Oh, por Dios! Hola, mami. ¿Puedo tener un teléfono? Podrás tener uno cuando cumplas 17. Hola, mamá. Ya estoy cumpliendo 17. ¿Puedo tener un teléfono? No. Pero no puedes tener uno. Ok, ahora tengo 18. Tienes que dejarme tener un teléfono, ¿no? Ey, mamá. Sobre el teléfono. No pasará, Andrea. ¿Qué pasa contigo? Eres tan gruñona. No tengo un teléfono, no tengo televisor, no tengo computadora. Así nadie me hablará. Así que solo hemos ido tú y yo todo este tiempo. Ve a tu habitación ahora. La odio. Nunca me deja tener nada. Mamá. Disculpa por mi conducta. Mamá. ¿Dónde se habrá ido? Usualmente deja una nota para mí cuando ella se va. Pensé que te iban a atrapar. Sí, yo también. Oh, Rosy. Ya se está saliendo el color morado. Espera, Rosalinda. Regrésate. Vete al grupo 3 por allá. ¿Y qué hay de mi hermana? No te preocupes por ella. Bueno, ahora que todos los morados están aquí, síganme. Esto no está pasando. ¿A dónde vamos y por qué está tan lejos? Al campo de tortura. ¿Qué? Solo quiero irme a casa. Ok, todos, ya llegamos. Yo soy la líder de las consecuencias. Yo me encargaré de torturar. Dios mío. Traigo noticias para ustedes. Ahora que todos están escuchando, lo voy a susurrar. Yo también soy morado. Espera, ¿qué? Entonces, ¿por qué querrías lastimarnos si estamos de tu lado? No.